Bueno, ¿me escuchaste lo que te conté recién? Sí, que vos ya los testeos tomaste el pre y el post y que estabas haciendo un tratamiento que duró más o menos tres meses, me decías. ¿Y qué aplicaste en el medio como método específico de trabajo para mejorar esos patrones? ¿En qué pusiste el foco? Claro, te contaba. Yo mi posición es desde el gimnasio. Yo me encargo de lo que es la preparación física de todas las categorías en el gimnasio. Trabajo en conjunto con la primera, con el preparador físico. Y cuando realizamos el test vimos que había un claro problema más que nada en los miembros, en la parte posterior, digo. Entonces a partir de eso empezamos a aplicar distintas cosas en el campo y lo que es en el gimnasio. Y ahí encontramos unos mejores resultados. En cuanto al campo, se hizo mucho más hincapié al final de la sesión de entrenamiento en lo que era elongación, que prácticamente no se hacía antes. Y tanto en el gimnasio como en el campo, aplicamos distintos ejercicios para mejorar estos patrones de movimiento, que fueron aplicados en lo que es la entrada en calor. Y bueno, nada, en el gimnasio también. Lo que hice en el gimnasio fue pegar en la pared los testeos con los resultados de cada jugador. Y al lado tenían una planilla con los ejercicios que debían realizar para mejorar dicho punto. Por ejemplo, el que tenía bajo puntas en sentadilla. Al lado había una foto con los ejercicios que debía agregar a su rutina diaria. A eso también le sumamos algunas sesiones exclusivas de flexibilidad. Y bueno, después le pedimos a los jugadores que en los días pospartido o días libres realicen en su casa 10-15 minutos un poco de flexibilidad por su cuenta en casa. Y con eso mejoró bastante la verdad. Bien. Buenísimo. Al margen de que haya mejorado o no, que eso lo va a decir el trabajo cuando vos terminás, y que no es importante solo si está bien o mal el resultado del test, sino que lo importante es qué aplicación concreta vos hiciste en el medio. ¿En qué teoría te apoyaste para decir, si yo hago esto, vamos a mejorar en esto? Y ahí es donde tenemos que poner la mirada. Es decir, che, como tratamiento apliqué, por ejemplo, trabajo analítico de posturas tal, que de eso habla tal autor. Trabajé la flexibilidad, que para mejorar la cadena posterior, no sé, tal autor menciona que trabajándolo tantas veces por semana, o de esta manera, o trabajándolo al final del entrenamiento, produce mejoras en los patrones de movimiento. Digo, en donde tenemos que poner el foco, es qué hiciste durante el tratamiento, porque es un trabajo experimental. Entonces, el pre y el post, perfecto, ya los tenés y sabemos que tienen una distancia de tres meses. Ahora, vos lo que vas a tratar tu trabajo es, cómo en tres meses se pueden mejorar los patrones de movimiento en jugadores de rugby. ¿No? De distintas categorías, de primera división. Después vemos dónde, creo que lo hiciste con primera, ¿no? Primera, sí. Por eso. Entonces, en primera división de rugby, ¿cómo se mejoran los patrones de movimiento? ¿Cómo hiciste para ver si se mejoran o no durante esos tres meses? ¿Qué hiciste en el medio? Entonces, tenemos que desmenuzar ese tratamiento que vos realizaste, desmenuzarlo en, mirá, yo apliqué este método, este método y este método. Listo. Apoyarte en teoría que explique de qué trata cada método, de qué trata cada forma, y qué mejoraría cada uno de esos ejercicios o de esas aplicaciones que vos realizaste. Porque lo importante es esto, es demostrar que, trabajando dos o tres cuestiones al margen del entrenamiento específico de las capacidades, vos podés mejorar patrones de movimiento que permiten, seguramente, prevenir lesiones. Digo, porque la realidad es esta, es, lo que va a pasar después no lo sabemos. No sabemos si va a mejorar en cuanto a la prevención de lesiones. Lo que sí vos podés cerrar tu trabajo manifestando que, tras mejorar los patrones de movimiento, podría suceder que, este, se prevengan lesiones típicas del rugby como pueden suceder de esta manera, de esta otra, lesiones musculares, lesiones tendinosas, digo, por mejorar esos patrones de movimiento. Claro, eso sería más de la hipótesis ya, por ejemplo. Eso sería una hipótesis y sería que en tu conclusión vos respondés a, que eso son para futuras investigaciones en realidad. De lo que va a tratar tu investigación es, che, yo hice este tratamiento para mejorar los patrones de movimiento. ¿Mejoró o no mejoró? Si no mejoró, no mejoró. Y si mejoró, mejoró. O sea, con esto no quiere decir que tu investigación está bien o mal. Tu investigación va a estar bien de todos modos. Vos de lo que tenés que trabajar es para decir, mejoré, del primer testeo al segundo testeo, un tanto por ciento, probabilísticamente, se mejora en tanto porcentaje. Ahora, la realidad es que mejoró en función de trabajar. Esto, esto y esto. Y ahí es donde tenemos que poner el foco. Que es lo que vos utilizaste en el tratamiento. Tu investigación se basa en el tratamiento que vos realizaste. No se basa en el FMS. El FMS es el método de evaluación por el cual vos analizaste los patrones de movimiento. Que sí, en tu teoría, tenés que hablar del FMS, tenés que hablar de los patrones de movimiento, tenés que hablar de qué características se requieren o qué rasgos son necesarios trabajar para mejorar los patrones de movimiento. Sobre todo, analizando cadena posterior, que es donde más pusiste el foco. Es más, tu trabajo, si querés, y lo querés enfocar más todavía, vos podrías hablar de la incidencia del trabajo en la cadena posterior para la mejora del patrón de movimiento en jugadores de rugby de primera división. Punto. Ese podría ser tu problema de investigación. ¿Está? Entonces, tal vez poner el foco en algo particular. Que decís, trabajé cadena posterior. Pero tenés que contar, ¿qué es la cadena posterior? ¿Qué formas de trabajo existen? ¿Cuál utilizaste vos? ¿Cómo la aplicaste? Un poco es eso, viste. Es armar la periodización de esos tres meses de lo trabajé tantas veces por semana con este método, dedicándole tanto tiempo. Ese es el foco de tu trabajo. Y eso que te dije antes podría ser tu problema de investigación, tranquilamente. ¿Cómo sería entonces? No, y podría ser, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de incidencia del trabajo en la cadena posterior o de mejorar la flexibilidad de la cadena posterior para la mejora de los patrones de movimiento en jugadores de rugby de primera división? Ahí no hablás de si prevenís o prevenís lesiones. Simplemente de lo que hablás es la incidencia de la mejora de la cadena posterior a partir de la flexibilidad para mejorar patrones de movimiento. Patrones de movimiento después lo analizás vos en el FMS que decís, mirá, lo analizo con estos ejercicios. Pero eso es otra discusión. Vos acá estamos hablando de el paraguas que envuelve todo. ¿Cuál es el paraguas que envuelve todo? Y que te protege de toda esa lluvia. Es esto. Trabajo en la cadena posterior para mejorar patrones de movimiento. Listo. Ese podría ser el foco de tu trabajo. Y si decidís que no es ese, ya por lo menos te lo dejo como ejemplo para que vos entiendas cuál sería el recorrido que vos querés hacer dentro de tu trabajo. Porque también tenemos que aprovechar que ya tenés los datos. Tal cual, sí, sí. Entonces, digo, ese es el camino que deberías recorrer ahora. Sí, un poco más organizado, tal cual. Así que yo lo que te diría es, ¿vos tenés el protocolo actualizado, el último protocolo? El de FMS tengo el de Martin McCain. No, no, me refiero al protocolo de investigación. Sí, el de FMS, perfecto. Ya sé que lo tenés. Ahora, el de investigación, ¿tenés el último? Mirá, yo terminé de cursar en 2016, así que no sé cuál es el último. No, ya se mandó uno actualizado que está un poco más ordenado, que es más claro y que tiene toda una guía de elaboración también. Que entre la tutoría esta, que necesitábamos tener este encuentro, más ese protocolo, vos lo vas a poder ordenar sin problemas. Así que, así ves cómo se organiza, porque ahí tenés la parte de discusión y tratamiento, o tratamiento, que sería la que vos tenés que utilizar en un trabajo experimental. Así que, ahora te voy a reenviar el protocolo para que lo armes. Yo te diría que armes la etapa 1, que en el protocolo figura como etapa 1, que cuando tengas eso escrito, me lo mandás, y ahí volvemos a tener un encuentro para cerrar tu trabajo, a ver cómo queda encaminado. Dale, genial, genial. Mándamelo y lo veo. ¿Eh? Sí, por su trabajo. Bueno, Lucas, cualquier cosa, igual nos contactamos por mail. A veces es difícil responder todos los mails, porque hay muchos trabajos encaminados, y además le dije a él que tu mail lo había encontrado en spam, así que no lo había visto. Así que nada, ojalá que lo puedas acomodar, y que me lo envíes y lo seguimos trabajando. Dale, no hay problema. Yo básicamente lo quería empezar a hacer ahora, porque en tiempo normal no tengo tiempo para hacerlo, por el tema del laburo, y ahora es una buena oportunidad para empezar a terminarla. Ya te digo, terminé de cursar en 2016, tengo todos los finales aprobados, y me falta solo esto. Y como tengo todo el día libre, puedo hacer mucho hincapié en esa obra. Sí, para ustedes está buenísimo, porque ahora tienen tiempo de escribir. A mí me mataron, porque como todos tienen tiempo para escribir, se me juntaron todas las tesis. Así que bueno. Bueno, Lucas, nada, te mando un abrazo. Ahora te mando por mail el protocolo, así lo empezás a laburar tranquilo. Y cuando llegás hasta la parte de propósitos, cuando redactás hasta los propósitos, acompañándote por el protocolo, me lo mandás, que lo reveo. De ser necesario nos volvemos a juntar, pero yo creo que ya con esta charla y con el protocolo no vas a tener problemas en avanzar. Dale, dale, genial. Hacemos así entonces. Dale, un abrazo. Un abrazo.